Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hola amigos, soy Franco Simone Quiero agradecer con todo mi corazón al señor Albeiro Jaramillo Aponte Director de la emisora Palpitar Stereo de Londres, Inglaterra Y su programa La Hora del Amor Por el especial que me dedicaron el pasado domingo 4 de octubre Con motivo de mi onomástico Muchas gracias también a los fans simonianos que participaron en todo el mundo Un gracias especial para mi amiga de Colombia Claudia Osawa Gracias a todos ustedes Hasta la próxima, chao No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Diga que pase un momento y volveremos a creernos No se piensa en el verano cuando cae la nieve No se piensa en el verano cuando cae la nieve